¡Suscríbete! 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 ¡Esas lindas! ¡Las frícitas! ¡Hombre! ¡Aquí los porcos de Mordor! ¡Por ahí no! ¡Basta ya de amenazas! ¡Quiero la sangre del Montaraz! ¡No! ¡No tenía mi nada! ¡Mordor! ¡He hecho eso! ¡No tienes eso! ¡No tienes eso! ¡No tienes eso! ¡Mordor! ¡No lo saldréis de este fuerte muertos! ¡No tienes ese culinito, ¿sabéis? ¡Defended la plaza! ¡Fuego! 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 ¡Cuidado! ¡Ferozidad! ¡Toma los muertos! ¡Un tiempo no serás más que cenizas, Montaraz! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Fuego! Eres Wood融!! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vamos! Corre se quêÍa gaúbada, comprarse a- ¡Pap! ¡Fuego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡La aparición! ¡El hombre que quiere conquistar Mordor! ¡La auténtica batalla se librará ante los muros de Barabdur! ¿Qué es esta fortaleza para ti? Un paso más... ¡Ross! ¡Ross! ¡Suscríbete al canal! 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 El recuento aumenta, Montaraz, pero será lo bastante alto. ¡Suscríbete al canal!